de migrantes salieron de Tuxtla Gutiérrez con destino a la Ciudad de México con la ilusión de encontrar trabajo. Nuestra compañera Alejandra Orozco tiene los detalles. Alejandra, te escuchamos, buen día. ¿Qué tal compañeras? Muy buenos días desde Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, desde donde este lunes cerca de 250 migrantes salieron en una caravana para encontrarse con quienes salieron de Tapachula y avanzan por la costa chiapaneca hace unos días. Esta nueva caravana que se formó son familias que llevaban días, semanas e incluso meses aquí en el campamento migrante que se ubica en este lugar. Dicen que pues les ha costado mucho conseguir trabajo, conseguir vivienda, sustento y sobre todo también hay quienes no han conseguido una cita para hacer sus trámites migratorios, por lo que decidieron continuar su camino en busca del sueño americano. Ellos salieron cargando apenas con lo que podían, sobre todo pues para resguardarse de la lluvia que está constante en esta, en estos días, del sol, también pues con sus niños a cuestas, en carriolas, en hombros, para poder seguir avanzando y tener una mejor oportunidad. Su próximo destino era San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, esperando encontrarse, como les comentaba, con sus nacionales en el camino y poder continuar hacia el centro del país. Otras familias se quedan aquí, como pueden ver a mis espaldas, buscando en dónde hacerlo, en dónde resguardarse de las inclemencias del tiempo, esperando también alguna cita para hacer sus trámites y bueno, es la realidad que acontece en el estado de Chiapas. Le llevaremos los pormenores, le daremos seguimiento a este tema. Arje Viri, hasta aquí la información. Muy buenos días.